de lo que pudiera venir para Venezuela con respecto a este tema de la negociación que se está hablando. Digamos que centrándonos en lo que son los hechos, en el día de ayer el grupo de contacto manifestó una vez más que está dispuesto a una negociación con respecto al caso Venezuela, incluso el gobierno de República Dominicana también afirma, un poco apoyando esta negociación. Bueno, algunos afirmaban que el gobierno de Biden iba a buscar una transición pacífica, política en Venezuela. Cuéntanos tu punto de vista con respecto a todo esto que está pasando en el país o con respecto al caso Venezuela. Cuéntanos, por favor. Bueno, querido, como ya lo hemos dicho en otros programas, lo que venía y lo que viene para Venezuela es una negociación, que es una palabra que no a muchos, no a muchos o no muchos queremos o no muchos aceptamos porque debemos de reconocer que el venezolano está herido. ¿Se escucha bien? Sí, lo que quiero es que te alejes un poquito de la cámara solamente porque estás muy cerca. O subir la cámara mejor, disculpa. Vamos a ver. ¿Aquí estamos bien? No, un poquito mejor, exacto. Aunque te cortes aquí, pero bueno. Aquí estamos mejor. Mejor, gracias. Bueno, fíjate que lo que estamos viendo es el único camino que nos queda porque desde el año pasado, pues cuando ya se sabía que el presidente Trump tenía comprometida la reelección, de que ya no iban a venir los marines, de que la ayuda internacional o el apoyo de la comunidad internacional no era precisamente en términos de una salida de fuerza. Entonces, si no tienes la fuerza, ¿qué es lo que te queda? El diálogo, la negociación. Dos palabras que para los venezolanos caen pesadas, caen muy pesadas en el estómago porque los venezolanos dicen, bueno, pero es que ya en otras oportunidades hemos dialogado, en otras oportunidades no hemos sentado en la mesa y nada ha ocurrido y más bien los venezolanos tienen en su imaginario que hablar de negociación, que hablar de diálogo es hablar también de impunidad o es darle más tiempo a quienes definitivamente no lo han hecho bien en nuestro país y nos han llevado a una crisis. Entonces, lamentablemente hoy los actores van a tener que reivindicar esas palabras. Lo que ha dicho la comunidad internacional, en este caso Europa, Borrell también llamó nuevamente a la oposición a unirse en torno a un diálogo honesto, sincero, transparente, a un proceso de negociación. Vemos otros países del hemisferio, pero principalmente Estados Unidos, que es quien tiene la última palabra en todo esto. O sea, Venezuela pudiera entrar nuevamente en la mesa de Noruega, pudieran habilitarse una mesa con Europa, pudiera habilitarse una mesa con el grupo de contactos, pero la palabra final en la crisis venezolana la tiene los Estados Unidos por el tema sanciones. Es decir, nosotros podemos dialogar con el mundo entero, pero si no hay una interlocución directa entre la administración Biden y Nicolás Maduro, difícilmente vamos a poder resolver la crisis porque en todo caso las sanciones siguen siendo el punto final donde todo se resume. Ahora bien, Biden ha hablado de un proceso político, pacífico y negociado. Esto no implica, como también lo dije en otra oportunidad, que Biden ya va a hacer borrón y cuenta nueva y que va a decir, bueno, bienvenido Nicolás Maduro, bienvenido los representantes del gobierno de Maduro y aquí ya fue y vamos a firmar la paz. Eso no va a ocurrir así porque la administración de Biden tiene mucho escepticismo con la administración de Nicolás Maduro. O sea, no hay confianza, no hay credibilidad. Obviamente ya lo que es el plan del interinato viene de bajada, pero entonces Biden está en este momento su equipo. Primero quieren enfriar el tema Venezuela. Esto es importante que los venezolanos lo sepan. Nosotros no estamos en las primeras cinco carpetas del escritorio del presidente Biden en este momento, lamentablemente. Entonces la solución o digamos este canal que se tiene que abrir con los Estados Unidos va a demorar en llegar. Entonces lo único que queda, Sergio, es que la sociedad civil y que los venezolanos presionemos para que si se va a abrir un nuevo proceso de diálogo, de negociación, esta vez sea transparente, esta vez sea real, esta vez sea honesto y que de verdad sea un proceso. Porque yo he dicho que en otras oportunidades nunca hubo un proceso como tal, porque la primera condición cuando tú vas a negociar, Sergio, es que las partes no se paran de la mesa hasta que no haya una solución. Y esto no lo hemos visto porque en las mesas pasadas cada quien se levanta, cada vez que se pone bravo, se vuelven a sentar y todo se ha convertido en un relajo. Lamentablemente, quizás para el venezolano que está pasando hambre, necesidad dentro y fuera del país, ves esto de una negociación y de un diálogo como una solución muy lejana. Pero te digo, lamentablemente no hay otro escenario sino eso. Te pregunto porque efectivamente parte de la crítica ha venido sobre todo hacia la oposición, que en algún momento cuando aceptó negociar fue criticada. ¿Crees que ante esto la oposición realmente esté dispuesta a participar en este proceso de negociación? Que como tú dices, debe ser transparente y que esto es lo que piden los venezolanos. Pero realmente la oposición estaría dispuesta a sentarse, si se habla de llegar a sentarse, para lograr algún cambio político en Venezuela. Lo que pasa Sergio es que tenemos diferentes oposiciones ahora, porque hay un sector de oposición que se reúne alrededor del interinato, que ese entiendo no está dispuesto a sentarse en la mesa por lo menos por ahora, porque creen que todavía pueden tener algún tipo de margen de acción. Hay otro sector que dice, sí, nos queremos sentar. El problema es Sergio que la oposición, ningún sector de oposición se puede ir a aceptar con el gobierno para pactar una continuidad de lo que tenemos hoy. El problema es que hay un sector de oposición que vive de la crisis. Por ejemplo, cuando yo hablo de la oposición, es la oposición, digamos, legítimamente reconocida. Hablamos de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, porque no es lo mismo esa oposición a la oposición, por ejemplo, que dice estar en esta nueva Asamblea elegida el 6 de diciembre. O de la mesa. Es una oposición que no es una verdadera oposición. Eso lo sabemos todos. Eso no se puede esconder. Por eso te pregunto, o sea, ¿estaría dispuesto, por ejemplo, el equipo de Guaidó y de esta Asamblea de 2015 a sentarse a pesar de las críticas que recibió y que justamente fue lo que hizo desinflar esa efervescencia que hubo en algún momento con respecto a Guaidó y todo este grupo de personas? Mira, yo no tengo autoridad para hablar por ellos, por Guaidó y por el E4, pero entiendo, sí, entiendo incluso por incluso yo tengo, bueno, comparto información con parte de gente representante de los países del grupo de contacto y esto, y me han dicho, lo que me han comentado, es que no hay disposición en este momento, por lo menos de lo que es Juan Guaidó, para sentarse. Entiendo que más la gente o la oposición que se agrupa alrededor de Enrique Capriles y otros sectores de oposición sí están más en la disposición de abrir las puertas para el diálogo y la conversación. Entiendo que el grupo de Guaidó todavía no. No, no hay mucho. Pero hay un problema de legitimidad, Sergio. El problema aquí sigue siendo que cuando tú ves las encuestas... Pero por eso es que el grupo de contacto llama a una posición a una unidad de la oposición. Correcto. Pero es que hay muchos grupos. Tú lo acabas de decir, está el grupo de Guaidó, está el grupo de María Corina y A.M. Desma, está el grupo de Capriles, y está esta otra oposición que no me gusta ni llamar la oposición. O sea... Mira, yo te voy a decir algo como venezolana, es que no puedo dejar de decirlo. Yo creo que para nosotros, más dramático que el tema maduro, nuestro peor drama es nuestra oposición política que debería de representarnos. Tenemos más problemas con el tema de oposición que frente a... con quien hablamos acerca de este interesante tema aquí en nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver si logramos retomar la conexión para no perderla en vista de este importante análisis que está haciendo, que sabemos que no es del gusto de todo el mundo, es decir, escuchar estas cosas, pero es lo que pudiera venir, por lo menos su punto de vista, como analista que es, analista político que es. Estamos tratando de reconectar, de hacer una reconexión, repito, con nuestra invitada del día de hoy, Indira Orbanes, aquí en nuestro programa al día con Sergio. Tratando de reconectarnos, creo que ya estamos reconectados. Creo que estamos, ya. Ahora sí. Indira, disculpa, sí, se nos fue. Entonces, comentabas acerca de la oposición, ¿no? Claro, nuestro mayor drama está allí, por eso es que toda la comunidad internacional ahora está llamando a la unidad de ese grupo. Ahora, ¿qué sucede? Si no hay una unificación de la oposición, ¿cómo se sienta en una mesa de negocio? Sí, es lo que yo he dicho. Ahora sí. Indira, disculpa, sí, se nos fue. No te preocupes. Entonces, comentabas acerca de la oposición, ¿no? Claro, nuestro mayor drama está allí, por eso es que toda la comunidad internacional ahora está llamando a la unidad de ese grupo. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, si no hay una unificación de la oposición, ¿cómo se sienta en una mesa de negociación? Y es lo que yo he dicho, porque, por ejemplo, si se sienta Enrique Capriles, va a haber un sector que va a decir, a mí Capriles no me representa. Si se sienta Juan Guaidó, va a haber un sector que va a decir, a mí Guaidó no me representa. Si se sienta María Corina, lo mismo. Entonces, el problema más grande que enfrentamos en este momento serio, para hablar de negociación, incluso hasta para la administración Biden y la misma comunidad internacional, porque no saben con quién es que se tienen que entender, es que no existe en este momento, lamentablemente, un representante o por lo menos un grupo de representantes de la oposición. Ese es el principal problema que tenemos que resolver, porque definitivamente quien pretenda en este momento representar a la oposición tiene un grave problema, porque las encuestas dicen que más del 80% del país no se sienta representado en ningún partido político. Entonces, ya la representación ni siquiera es político-partidista. Tendría que venir una persona y que diga, bueno, yo represento a la sociedad civil venezolana, porque ya no es un tema de partido. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos, ¿el cardenal representa a los venezolanos? Entonces, te van a decir, bueno, representa a los católicos, pero no a los evangélicos. Entonces, tenemos todo un problema que resolver antes de hablar de negociación es quién se va a sentar en esa mesa. Porque del chavismo estamos claros. Ellos la tienen resuelta y la tienen fácil para ver quién se va a sentar. Pero de este lado, ¿quién te sienta? ¿Crees que hay consenso también en el chavismo para también sentarse? Voy a eso. ¿Hay personas que también están en desacuerdo? No, fíjate que con la llegada de Jorge Rodríguez a la Asamblea Nacional, queda evidenciado que el chavismo también tiene su mosaico interno. Digamos, yo lo divido en tres. Están los chavistas que definen el ala radical, que siguen defendiendo de alguna forma los principios más radicales. Yo ubico a Jorge Rodríguez en ese chavismo que está más abierto a la negociación, a una transición, pero una transición, como siempre lo he dicho, dentro del chavismo y con el chavismo. No es la transición donde le entrego la llave a Guaidó. Y está otro grupo de chavistas que son los stand-by, los que yo defino como los que están esperando a ver quién gana esta batalla, si los radicales o los más suaves, y ellos se quedan mirando los toros de la barrera. Pero efectivamente, lo mismo ocurre no en la magnitud de la oposición, pero también ocurre en el chavismo. Porque, por ejemplo, en la mesa de Noruega sabemos que había sectores del chavismo, o por lo menos el sector militar, que también es un actor importante en la solución de la crisis, que no se sentían representados en la mesa de Noruega. Entonces también tenían su tema interno allí. Ahora, la división y el chavismo es más corta. Yo te hablé de tres grupos. El problema en la oposición es que no hablamos de tres, hablamos hasta de diez grupos. Entonces, definitivamente, el gran reto para hablar de negociación es los actores. El punto de quiebre, digamos, para que se logre realmente una unificación de criterios, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, está en la oposición, o es que realmente, en este caso, la administración de Maduro no quiere tampoco, digamos, soltar, como quien dice el coroto, por decirlo en criollo. A ver, o sea, ¿la culpa es de la oposición o es del otro lado? ¿De quién es la oposición? No, es que ni siquiera se trata de culpa porque el problema es irnos al terreno real. El gobierno no va a negociar su rendición. En eso tenemos que estar claros. A la gente no le gusta que uno diga las verdades. Es mentira, es una falacia creer que el gobierno se vaya a sentar en una mesa de diálogo para decir, bueno, yo me voy el 20 de marzo y aquí están las llaves de Miraflores. Eso no va a ocurrir. Lo que el gobierno sí está interesado... En todo es... Discúlpame, Indira, no te deje concluir. No, no, no. No, me encanta porque así compartimos. Lo que vamos a ver en este momento es una negociación. Yo creo que esa era tu pregunta. ¿Qué van a negociar? Bueno, necesitan negociar primero que nada... ¿Qué van a negociar? ¿Van a negociar la familia de Maduro? Es que eso no está planteado en la agenda. Eso nunca estuvo planteado en la agenda. ¿Cuál es la negociación? ¿Cuál es la negociación? ¿En qué consiste la negociación? ¿En buscar elecciones? Bueno, yo creo que tiene que haber en dos... Yo te voy a decir lo que Indira Urbaneja cree que se tiene que negociar. Se tienen que negociar dos tipos de cosas. Lo primero es cómo negociamos una fase de estabilización. Porque el país no puede entrar ahorita directamente a una elección presidencial. Porque nadie va a respetar esos resultados. Pregúntate tú, si convocamos a elecciones presidenciales mañana, ¿Aceptaría Nicolás Maduro que ganó Pedro Pérez? ¿O aceptaría Pedro Pérez que Maduro volvió a ganar? Entonces nosotros tenemos que ir primero a una fase de estabilización. Imagínate que Venezuela es un avión que va en picada. Necesitamos por lo menos recuperar altura, estabilizarlo, y allí sí irnos a un gran proceso electoral transparente, con condiciones, con garantías. Ah, pero entonces ¿cuál sería el primer paso, Indira? El primer paso es ahorita sentarse por el tema humanitario. Eso yo creo que puede ser el primer punto de encuentro. No tenemos ni vacunas. Tú mismo lo dijiste, es una de las noticias. No podemos acceder ni siquiera al COVA. Y en Estados Unidos hay unos recursos que son del país, a los cuales tiene acceso Guaidó. ¿Por qué Guaidó y Maduro no se ponen de acuerdo entonces para darle a los venezolanos las vacunas? ¿O es que los venezolanos no merecemos que estos dos señores se pongan de acuerdo por la salud y por la vida de los habitantes del país? Sí, ese sería un primer punto de encuentro, el tema humanitario. Y el segundo punto de encuentro es empezar ese proceso que es largo, Sergio. Hay que decírselo a la gente. Una negociación no es fácil, una negociación, proceso largo, que va a meritar que las partes empiecen a ceder cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo le pediría a Nicolás Maduro, si estuviera sentado en la mesa, es el tema de los poderes. También cómo vas a unas elecciones con los mismos poderes que tenemos. Entonces tienen que empezar a conformarse una especie de gobierno compartido, mixto, donde el gobierno empieza a cederle terreno a los sectores, digamos, moderados y concentrados de la oposición para empezar a crear el ambiente para esa gran elección. Porque decirle a la gente que lo que se va a negociar en la mesa es la salida de Maduro es mentirle a la gente. Yo no le puedo mentir. Que les mientan otros. Yo no le puedo mentir. Es más, ni siquiera en Barbados esa era la negociación. Y nunca tuvieron la valentía de decirle al pueblo que eso no era lo que se estaba negociando. Y muchos de los venezolanos en el mundo y dentro de Venezuela pensaban que esa era la negociación y eso no era la negociación. Esa nunca ha sido la negociación. Nunca. Esa negociación, como tú dices, no es corta. Debe ser larga. ¿Y el país está en estos momentos preparado para esperar más? ¿O no importa? ¿Se ha esperado mucho? No, no. Por eso es que te digo que la primera negociación, Sergio, tiene que ser en términos humanitarios. Lo primero que se tiene que poner de acuerdo a los actores políticos es en los términos humanitarios porque el país no aguanta, la vida de la gente no aguanta, lo de la vacuna no aguanta, la pandemia no aguanta, la gente que se está muriendo de hambre en el cerro no aguanta. Entonces, yo creo que es momento de ponerse el corazón en la mano y pensar un poquito en la gente. Y esto es un llamado para oposición, para chavismo y para todos porque ya aquí el problema es que pareciera que ninguno está pensando en el país y que cada sector empieza a pensar solo en sus intereses. Sí. Vienen ahora, en teoría, se están preparando para unas elecciones en Venezuela. Pero aquí, por ejemplo, el grupo de contacto en Noruega, seguramente, bueno, de hecho, el grupo de contacto lo manifestaba ayer, debe haber un cambio también en el poder electoral, aunque haya sido elegido, seleccionado recientemente. Que debe haber un cambio radical en ese. Esto forma parte de ese proceso también de negociación, me imagino, ¿no, Indira? Sí. Sí, correcto. Te puedo adelantar, porque estuve conversando con personas, incluso de la asamblea esta que ellos eligieron, que viene un proceso de renovación de las autoridades del CNE y viene un proceso de renovación de los poderes públicos. Eso es lo que pasa. Claro, pero ¿con esta asamblea del 6 de diciembre? Con esta asamblea del 6 de diciembre. Lo que debería de suceder, que es lo que yo creo, que la negociación vendría por debajo, o sea, no se decide realmente en el seno de esta asamblea, se decide por fuera en una conversación, en un diálogo, en una negociación con los factores políticos, y esta asamblea venga y los ponga en la mesa. Es la única forma que lo veo, porque del resto no veo cómo un nuevo CNE podría estar conformado realmente de forma equitativa y transparente. No, sí, yo no lo veo, la verdad. El punto está en que para que sea aceptado un CNE electoral, un CNE equitativo, transparente, pues no puede ser elegido por la actual asamblea o la asamblea del 6 de diciembre. No puede ser elegido por la asamblea. Correcto. Correcto. El problema es cómo llegamos a eso. Y eso lo deben entender, discúlpame, eso lo deben entender así también los entes internacionales. Que comprendan, porque a veces no entienden lo que pasa en Venezuela. A veces es difícil que comprendan realmente la realidad de Venezuela. Sí, sí, es verdad. A veces tú hablas con ellos y tienen una desconexión en muchos aspectos, y sobre todo hay una desconexión con el sentir. Porque el problema no es nada más poner una solución en la mano, el problema también es tomar en cuenta lo que el venezolano siente, lo que el venezolano está esperando. Quizás muchos venezolanos, quizás para el grupo de contacto lo más fácil es decir, pónganse de acuerdo y nombren un CNE. Pero el sentir del venezolano, si el CNE va nombrado por esta asamblea, es que no es legítimo, aunque sea muy transparente, y aunque estén poniendo a la madre Teresa de Calcuta. Entonces hay una desconexión muy grande. Mira, y aquí el fondo de todo, y creo que hay una persona que hace esta pregunta, y creo que vamos realmente al fondo de todo esto que hemos conversado. ¿Realmente a Maduro le interesa negociar? ¿Se sentaría a negociar? Mira, esa pregunta la hacen siempre, porque tiene todos los poderes y tiene todo el control interno del país. El problema es que hay algo que él necesita, y se llama sanciones, y se llama Estados Unidos. Entonces no hay forma de llegar a la nueva administración si él no comienza a construir un camino de gestos, de acciones que le demuestre a la nueva administración que él sí está hablando en serio y que él sí está dispuesto a llegar a una solución política para que el país retorne a la normalidad democrática y a la normalidad institucional. Entonces yo puedo tener a todos los militares, puedo tener todos los poderes, pero la situación interna de salud, de alimentos, de productividad, porque tengo PDVSA quebrada, la tengo parada, entonces tú puedes tener poder y puedes tener acceso a algunos recursos, como ya sabemos, pero si no tienes la posibilidad de negociar y de mercadear y de relacionarte con el mundo, si no tuvieses las sanciones, es lo que lo obliga a él, porque para que ellos puedan negociar, o el comercio con cualquier país en estos momentos, con las sanciones, el esfuerzo y los costos se triplican. Entonces él tiene que quitarse ese costo de encima de cualquier manera. Ese es el principal motivo por el cual él tiene que sentarse en la mesa o quiere sentarse en la mesa, porque él ya lo ha dicho, él sí quiere, parece mentira, pero si de un sector hay disposición en este momento a avanzar en la mesa, es del sector del chavismo. Gracias Indira, sé que es un tema nada fácil, nada agradable para muchos, uno a favor, otros en contra, y es inevitable, así está el país, así está depolarizado, es inevitable, por supuesto, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero bueno, seguiremos hablando Indira, y gracias por esta oportunidad. Para conocer un poco más acerca de, bueno, de esto, que parece ya ser algo real, y es que efectivamente parece ya venir una, no sé cómo, pero va a venir en teoría una negociación, porque lo que, como bien decías, lo que se busca es eliminar estas sanciones, que es lo que está buscando la administración de Maduro, a que se vea como de lugar, para, bueno, para todo esto que tú comentas, ¿no?, de alguna forma, limpiar muchas cosas que están en el camino. Agradecidos Indira por este contacto. Beso gigante, me encanta estar contigo, y bueno, seguiremos hablando. Así es mi amor, un fuerte abrazo, hacemos una pausa nosotros, y al regreso ya cerramos el programa de miedo. Gracias Indira.